Ok, quiero hablar del punto de lo que es la intercesión. Yo creo que es la que más le compete a la iglesia hoy en día y es la que deberíamos ocuparnos por los próximos años. Posiblemente, por eso es que cuando se hablan estas cosas no se entiende el rol de la iglesia en esto y todo el mundo lo que habla entonces de la iglesia le toca oral y ya. No, cuando hablamos de interceder quiero que busquen Ezequiel 22, los últimos dos versículos. En Ezequiel, la ciudad de Jerusalén estaba a punto de ser juzgada por Dios. Dios ya venía diciéndolo muchas veces y cuando ustedes lean ese capítulo se van a dar cuenta de lo horrible de lo que estaba haciendo la ciudad de Jerusalén. Prostitución, muerte de los inocentes, descuido de las viudas, todas las señales bien claras que hay cuando una ciudad odia a Dios y Dios mismo así lo dice, como lo desprecian a él. Y al final entonces dice lo siguiente, versículo 29, el pueblo de la tierra, está hablando de Jerusalén, usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. 30. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no le hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Buscó intercesores y no había intercesores, no había que se pusiera en la brecha, en la muralla para interceder entre lo que estaba pasando y Dios, o sea, su ley, lo que él demanda. No había quien hiciera corrección, obviamente había porque esta vez se quiere, ¿verdad? Pero está hablando Dios en términos generales, donde están los que deben empezar a decir y demandar y exigir que los magistrados, por ejemplo, se conviertan a su rey y lo obedezcan. ¿Dónde estamos entonces nosotros? Diciéndole a los magistrados, tienes que obedecer a Dios sobre todas las cosas, que es el que te demanda a ti un servicio. Y la legitimidad, ya lo hablamos anteriormente, la voy a tocar al final otra vez, de estos diferentes puntos sobre el magistrado menor, que son, que sea legítimo sacar al magistrado que ya está, que tienen que haber magistrados menores, que tiene que ser de forma defensiva, no puede ser en ofensa, no somos para invadir, no es para invadir una ciudad o algo. Y la iglesia es la intercesora. La iglesia intercesora. Lean entonces Ezequiel, capítulo 22 completo, y van a darse cuenta lo que significa eso. Es más profundo y los cristianos debemos crear algún tipo de forma de hacerlo, de institución o simplemente hacerlo, ¿verdad? Decirle a la gente, tienes que arrepentirte, conoce a tu Señor, y eso incluye a los magistrados civiles, como hablamos al principio de estos videos, en esta serie de lo que pasó en Puerto Rico sobre los magistrados. Dios les bendiga.